¿Qué es la planta de arroz? Es el ingrediente que genera las calorías para los seres humanos. O sea, la fuente de calorías más importante, las calorías que son energía, la fuente más importante está en el arroz y en las pastas de calorías. Eso es la gasolina de los humanos. Por lo tanto, imagínense ustedes lo importante que es una planta de arroz o una planta de pasta, de producción de pasta. Por lo tanto, ese tipo de industrias no puede estar al capricho de pocas personas o de un grupo económico o de un capital, etc. Ese tipo de industria debe estar bajo el control social, debe manejarse bajo un criterio diferente al resto de otras industrias. Gracias.